Ella me hablaba de él, sin saber que yo la quería Ella vivía por él, y yo por ella moría Dime cómo le digo, que me muero por verlo Por estar a su lado, aunque sea un momento No supe qué decirle, y bajé la mirada Intenté sonreírle, y por dentro me ahogaba Porque ella me hablaba de él, sin saber que la quería Ella vivía por él, y yo por ella moría Ella me hablaba de él, sin saber que yo la amaba Ella reía con él, y yo por ella lloraba Dime qué puedo hacer, para que él se dé cuenta Que lo estoy esperando, con el alma abierta No pude responderle, y di vuelta la cara Inventé una excusa y me fui No podía escucharla Porque ella me hablaba de él, sin saber que la quería Ella vivía, ella vivía Ella vivía por él, y yo por ella moría Ella me hablaba de él, sin saber que yo la amaba Ella reía con él, y yo por ella Lloraba, lloraba Me ayudó a entender Aunque no dijo nada Él me hablaba de él, y yo por ella, y yo por ella Él me dio la respuesta Que hace tiempo buscaba De quien tanto le hablé No era de quien pensaba Se marchó sin saber Que era él a quien yo amaba No era de quien no iba No era de quien no iba No era de quien no iba Gracias por ver el video